Justamente nosotros estamos en un convenio con la Municipalidad de San Japuetá y específicamente estamos trabajando en las documentaciones para el programa de vivienda social con el MUC, donde aproximadamente hay 200 pedidos de vivienda para los colonos, específicamente en la colonia Fortuna Guazú. Y estamos trabajando en eso, de adjuntar todas las documentaciones para que pueda salir esta vivienda popular a la gente. Y en el trayecto de la colonia Fortuna Guazú, antes de llegar al casco urbano, ¿se nota ya que algunas viviendas fueron construidas? Ese fue de un primer proyecto que se había hecho en la parte de la colonia Fortuna Guazú, también específicamente en el Ambué, donde había salido, era de un primer proyecto. Entonces, justamente ahora estamos trabajando con la documentación. Sería el segundo proyecto. El segundo proyecto para San Japuetá. Exacto. Y estos convenios, ¿solamente con San Japuetá o otros distritos también pueden asociarse? Nosotros tuvimos, justamente estuvimos con la entrega de casas, ¿verdad?, en Santa Clara, ¿verdad?, del distrito de Cerro Coraz, 63 casas, y donde también ya hubo un nuevo proyecto, ¿verdad?, de 150 viviendas populares, donde ya hemos completado todos los documentos, ¿verdad?, los requisitos que nos piden el MUC. Nosotros lo que hacemos es, acontamos todos los requisitos que nos piden el MUC para que puedan obtener sus viviendas. O sea que el INDER hace un trabajo de tipo intermediario. Así mismo, ¿viste?, que el MUC, por ejemplo, piden solicitud de lotes, pago de lotes, recibo de lotes y la ubicación de lotes. Entonces, en eso nosotros estamos, justamente, y también el título patrimonial de donde van a construir el lote. Entonces, si es una colonia, el INDER no tiene título todavía, entonces, muchas veces nosotros nos vamos, hacemos el cobro, se le hace una solicitud y se le da un certificado de ocupación para que la gente pueda acceder al pedido. Entonces, para que un interesado pueda ser beneficiado con estas casas populares, ¿tiene que estar totalmente documentado el terreno? Tiene que estar documentado. A veces, lo que más ocurre, por ejemplo, en el caso de Fortuna Aguazú, es que a veces ya está solicitado, ¿verdad?, por una persona, pero que le cede otra vez a sus hijos o a otros parientes, ¿verdad? Entonces, con eso estamos trabajando más, ¿verdad? Viste que en Fortuna Aguazú ya había entrado el Ciro, ¿verdad? Y ya es, muchas veces es difícil modificar el plano original. Entonces, con eso estamos trabajando ahí con la gente, ¿verdad?, que le hacen un poder especial, ¿verdad?, para las personas que puedan construir su casa.